Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros, es 4 de marzo. Ay, vale, viene el 19 de marzo de mi rancho y no va a haber fiesta, yo creo. Qué bueno que no haya, porque... No, ni Dios lo quiera, don Chetón. No, si quieren hacer, si quieren hacer. ¿La gente quiere hacer fiesta? No, cómo no. Ay, ya no voy a decir nada, como quer que sea. Bienvenidos a Notichet. Le cuento algo, que todo el mundo va, nunca va. No, pero en todos modos, todos modos, todos modos. ¿No les vaya a pasar lo de la villa, don Chetón? ¿Eh? ¿No les vaya a pasar lo de la villa que querían hacer la danza y que les mandaron a la Guardia Nacional para que no hicieran nada? ¿Que no era la danza? O alguien como si lo respetaran tanto a mí. No, sí, les mandaron como unas 10 trocas de la Guardia Nacional y rodearon la capilla del Santito. ¿Y cuál fiesta? Nada. No va a haber fiesta aquí. Bien, no va a haber precisamente una de mis noticias. Trata un poco de eso, ¿vale? Pero ahorita quiero presentar a el equipo que conforma este noticiero, porque no, no soy solo yo. No, señores. Esta es una democracia, señores. Una democracia. Esto es una democracia. ¿Todos opinamos igual? ¿Todos tenemos el mismo derecho? Sí, no a todos se nos entiende, Chino, pero sí. Sí, Chino, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas? Sí. O sea, chanza de hablar, sí. Ya que a ti no se te entienda, ya no sé yo. Es otra cosa. Como quiera que sea. Vale, bienvenidos. Me acompaña. Vea, ¿qué pasaría si esto fuera una feria de pueblo? ¿Qué puestecitos serían mis compañeros? Ella sería la que bendice más, Giselle Bravo. Ay. Sí, hija, te traías bien muertes a todas. Ay, vamos con la semera, la semera. Ay, con la semera. Está bien bonita la semera, Vale. Así, ya lo veo allá en Michoacán. Así bien enamorados todos. Está bien bonita la semera, Vale. No está re buena. Y así un chiquininal enfrente del puesto de las emas viéndote. Y tú así, ¿de qué quieres? Y la cayote, piloncillo, canela. Y todos bien enamorados de la semera. Mandila así apretadito, así apretadito, así apretaduque. Y la semera, no, cállate, Vale. No, la semera. El puesto de las emas. La semera. Giselle Bravo. Presente. Allá apuntá la capilla. Está la camioneta del que vende las cobijas, el chino. ¿Cuántos se los damos? Aquí tenemos las cobijas, se les damos las cobijas. Dame 50, no me das 50, me das 40. ¿Sabes qué? Dale también el balde, el balde. Las dos casuelitas. Mire, palandillas, pa' del agua, pa' del agua. Te lo damos las cobijas, cobijas. De buena calidad, cobijas buenas. Así sería. Como quiera que sea, señora. Estuviera el chino, así que ni se les entiende, así. Así es, el chino. El que vende los joqueys, ahí García Solís. Joqueys y Sachi Pulpos, con Sachi García Solís. ¡Para Sachi Pulpos! Ahí con tu casito, hijo. Tu casito y tu... Ahí para los Sachi Pulpos con quecha y con casu y todo. Están re buenos. Bien, el acatsu, bien rebajadota la huella. Pura agua. Bien rebajada la güey. Si pasa eso, va, que tienen sus botecitos rojos y la aprietas. No, serás una chucha cuerea para voltear los panqueistos ahí. ¿Quieres mermelada? O cajeta. También tenemos Nutella, pero más caros. Y además salen parejitos. Todos me salen parejitos así. Sí, bien esponjadito, chiquita. Pero eso sí, la Nutella va a ser pirata, ¿eh? Ah, no, pues sí, no va a ser Nutella. Porque la Nutella no es Nutella. O sea, la Nutella es la marca, pues. A ver, entonces, ¿por qué vas a cobrar más caro el de la Nutella que los otros piratas? Porque este lo está vendiendo como ella de la fiesta. La gente tiene dinero. Claro. Yo voy a decir que es Nutella, pero no va a ser de esas que venden a granel en el mercado. Sí, el panqueist, ilusión. Se va a amar, ilusión. ¿Eh, panqueist, ilusión? No sé por qué, güey, es ilusión, pero como quiera que sea. El que le da vueltas al carrusel, porque es una feria vieja. No sé por qué, güey, es el que da vueltas de la varilla. Tito Padilla. No, es que Tito es como el clásico, el que, el que, es el clásico que, que, el que arma los juegos, que siempre anda así como con unas pinzas perras y una llave hiperica en el cinto, y bien lleno de grasa, así. No, vamos, que ya no, que no está sirviendo el remolino chino. Ay, no sé, esta gente, es que no, 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 no cuida los aparatos. Oh, my God. No cuida los aparatos. Eh, y siempre, ah, tengo que andar. Una, ya me lo imagino, una playera verde, que no le queda, si levanta las manos se le ve hasta el ombligo. Ombliguera. Un pantalón café a media nalga, con un cinto con las pinzas perras y unos tenecillos bien viejos. Es que no cuida nada aquí. Los aparatos tienen que tener mantenimiento. Ah. Y hablando con los de los otros juegos, ¿viste que ganó el América? Ah. No, no hay otros juegos, porque en las fiestas más va una pura compañía de juegos, fíjate. Ah, pero en mi rancho iban tres, iban tres las sillitas, los caballitos. No, pero era de la misma compañía. Por ejemplo, a mi rancho iba Atracciones Gallardo. A mi rancho iba Atracciones Gallardo. ¿Cómo, cómo, cómo? Atracciones Gallardo. ¿Y nomás era un juego? No, llevaban carrusel, rueda de la fortuna, remolino chino. Chino, él no es el de los juegos, él es el que le da mantenimiento a todos los juegos. Yo sé. Mira, Chino, mejor tú no matas, que en el momento vale, tú no matas. Oye, calla, como decía mi pa. Oye, calla. Yo dije que iba a arreglar un juego y platicaba. No, cobijero, tú cobijero, tú no tienes cobijero. Está bien. Pájatele, y ahorita están a 17 dólares las cobijas. Ya se las llaman. Pero es que es 17, debe 17, debe 17, debe 17. Bueno, entonces ahí en mi rancho iba Atracciones Gallardo. Carrusel, ¿cómo se llama? Rueda de la Fortuna, remolino chino, sillitas voladoras. Ah. Y traían uno que se llamaba el martillo, que era una, pero nomás lo llevaron un año. Era como un martillo, pero con dos, cada extremo había una cápsula, pues ahí, ¿no? El martillo. Sí, pero en mis tiempos de viejo, así mis tiempos de morro, era nomás la Rueda de la Fortuna, el carrusel, las sillitas voladoras. Oiga, ¿sí ganaban buen dinero, 15 ellos, que llevaban los juegos y eso? Pues traban unos mandilitos, ¿no se acuerdan? ¿Usted que traban unos mandilitos? Sí, como que ahí se miraba que siempre traban vuelto y cambio y todo eso allí. ¿Y sabe qué? Sí, tiene razón, y no eran de motor, había que darle vuelta al corresor corriendo para darle. Y yo ahora, yo sería el señor de las carabinitas, así ya gordo, nomás sentado en una esquina, al lado de las carabinitas, así. Sin moverse. Sí, huevo caído, huevo caído, así, señor, así huevo caído. Y nomás, este, una carabinita, y ya te la daba, te la cargaba. Y ahora es bien bueno para disparar, así como, mira, muchachos. Señor, ¿cómo es el huevo caído? ¿Cómo es el huevo caído? Huevo caído es como ya cuando uno está, los señores que se sientan así como con las patas abiertas y cae como algo ahí, como hay la ley de gravedad. ¿Para qué preguntabas ahí? ¿Para qué preguntas, hijo? ¡Oye, no, Tiché! Joe Biden se enoja y le llama Neardentales por quitar las restricciones. Ay, yo no sé, amigos de Tega les dijeron Neardentales también. Facebook levanta restricción sobre anuncios políticos y electorales en Estados Unidos. Les tengo todos los detalles. Además... Gobernador de Nueva York ofrece disculpas por denuncias de acoso sexual. Le tengo los detalles también. En los deportes hizo la hazaña el Barcelona, remontó y ganó, pasó a la final de la Copa del Rey. Sí, la hazaña, iba a perder un 2-0. Una hazaña, no la hazaña, hazaña. Hizo la hazaña y yo. Hay que ir. Resultados de la jornada número 9 y partidos para el día de hoy. Todo esto en los deportes. En los espectáculos, señor. Vuelve la pelea entre los hijos de José José. Hay guerra de declaraciones. Se arma escándalo porque Erick Rubín confesó que anduvo con Salma Hayek y con la gaviota antes de andar con Paulina Laguzmán y de su esposa, Andrea Legarreta. Ella lo defiende por infección estomacal. El comander está en el hospital y ahí continúa. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto es Notichet. Le hizo la comida del rancho. Queda del rancho de botas y a caballo. Yo creo que ahora comió allá en el rancho, sí. Allá prendiendo el comar con botas de vaca y le hizo daño. Señores, Joe Biden dijo, ¿qué pensamiento tan ardental la decisión de los gobernadores de Texas y Mississippi de levantar las restricciones que habían impuesto por el coronavirus? En este evento, Joe Biden dijo que es fundamental que los líderes estatales sigan las recomendaciones de los científicos y que los estadounidenses continúen usando cubrebocas, sigan las pautas de distanciamiento social de acuerdo con los científicos. Pues vaya, pues valga la redundancia. Miren, espero que todos se hayan dado cuenta de estas alturas, de que estas máscaras marcan la diferencia. Dijo Joe Biden en la Casa Blanca el día de ayer en la tardecita, en una reunión que había en la lucha contra el cáncer, pero obviamente aprovechó para hablar de estos estados donde ya, pues creo que estamos en seis días más. Texas se abre y así ya al 100. Bueno, estamos a punto de poder cambiar fundamentalmente la naturaleza de esta enfermedad debido a la forma en que podemos aplicar las vacunas. Lo último, lo último que necesitamos es el pensamiento uniar dental de que mientras tanto, todo está bien, quítate la máscara, olvídalo, todavía importa, dijo Joe Biden, o sea que todavía importa la mascarilla y todo. Sé que todos lo saben, ojalá lo hicieran algunos de nuestros funcionarios electos. Los gobernadores de Texas y Mississippi levantaron el martes las medidas obligatorias que habían impuesto el gobierno para frenar los contagios del COVID, o sea que ya no va a ser mandatorio usar mascarilla y van a abrir, ahora sí que todo ya al 100%. De hecho, voy a decir lo que lo que dijo el gobernador, lo que tuiteó el gobernador Greg Abbott, así traducido literalmente, Texas está abierto al 100%, todo. Así es, señores. Aunque han caído los casos de COVID en el estado de Texas, sigue siendo el tercer lugar por muertes, por coronavirus, un estado muy grande. Ahí está la cosa, ¿vale? Así le dijo uniar dental, para la gente que no sabe qué es uniar dental, pues uniar dental pues es un... ¿Un cavernícola? Un humano prehistórico, vamos a ponerlo así, ¿va? Humano prehistórico. Bueno, adelante Giselle Bravo. Síguense poniendo la máscara, no se crean de Greg Abbott, síguensela poniendo la mascarilla. Porque, ok, nomás le quiero decir una cosa, si abren el estado, nomás una pura cosa es que decir, no quiere decir que no haya ya coronavirus. Gracias. No porque lo abran quiere decir que ya no hay. Es todo lo que voy a decir. Adelante Giselle. Por otro lado, don Cheto, vámonos con la red social de Facebook que anunció que volverá a aceptar anuncios de carácter político en el país a partir del día de hoy, levantando así una prohibición que estaba en vigor desde la celebración de las elecciones presidenciales en este noviembre pasado. Dijeron, volveremos a aceptar anuncios políticos, electorales y sobre asuntos sociales de Estados Unidos a partir del jueves. Facebook decidió prohibir este tipo de publicidad después de unos comicios a los que se llegó con una tensión política y social extrema, pues con el objetivo de evitar que distintos actores políticos pues usen la plataforma para sembrar dudas acerca del proceso electoral y también pues de difundir los disque fake news, ¿no? Ha recibido, mientras tanto, muchos comentarios y consideraciones acerca de esta decisión y que los usará para estudiar durante los próximos meses de los cambios que están llevando a cabo para mejorar el sistema de publicidad política. ¿Usted qué opina al respecto, don Cheto? Porque yo, la neta, yo sí estaba de acuerdo de que no estuvieran, o sea, de que tuvieran un límite de este tipo de anuncios, ¿no? Porque muchos de ellos pues estaban como bombardeando a la gente específicamente para influenciar su decisión política. Sí, pues obviamente siempre la oposición ha hecho, ha contratado, te voy a platicar lo que está pasando en el Barcelona, pues metieron a la cárcel al que era el presidente, ¿no? Y ¿sabes cuál es el caso grande y que el Horta lo trae en el botiquín? ¿En tierra? Que él contrató, porque se venían las elecciones para buscar un nuevo presidente para el Barcelona, pero tiene mucho que ver con lo que estás hablando tú. Entonces el vato contrata, lo acusan, ojo, lo acusan de que contrató a unos camaradas para que tiraran, para que empezaran a hacer en las redes sociales un ruido sobre las cosas malas que tenían los candidatos a la presidencia. Claro. O sea, un juego sucio de decir, ey, este, mira que dicen que el chino sabe, sácale todos los trapos, este, feos al chino para que la raza vea nomás a por quién estarían votando. Una campaña de desprestigio. Sí, claro. Gracias, Giselle, bravo. ¿A cuánto andan las cemas ahorita ya? De nada, compañero. Dame una de chilacayote, ¿cómo digo qué? La cemera de chilacayote, una de chilacayote, ay, cállate, chino, que ahorita... Dos cincuenta la semita, y si se me compra tres, seis pesitos. No, oye, pues, ¿en qué mundo vives tú? ¿En qué mundo vives tú? ¿Cuál sema te va a costar seis pesos tú? ¿En qué estamos en mil novecientos y noventa? ¿Qué juegues? Espérate. Si va a ir a echarse su taco de ojo y estar ahí nomás va viando, tiene que valer la pena mi... No, espérate. Pero es muy barata, seis pesos, Giselle. Está barata. Un tlacoyo en mi rancho ya vale diez pesos. Sí, no, una sema tiene que costar de cincuenta de la... A ver, la sema es un pan, ¿no? Sí, pero grande y así. Y ahora de cuenta, la cara es ahí. Adelante, Adelante, Adelante. Señor, si no le caben, no repartan. Sí, tienes razón. La verdad es que yo soy el que tengo cara de sema, pero pues uno no se eche cariño uno solo. No, es que en mi rancho las semitas son más chiquitas. Las semitas son más chiquitas. No, vale. No, acá es de cuenta, yo con bigote y vale, la sema es el yo. Ya, pues, ya se, ya la arreglé, ¿no? ¿Por qué te sientes bafo? Estamos chupando a gusto. Adelante, Chino. Saquen su mapa, pongan atención, porque lo más probable es que nos perdamos a medio camino. Adelante. Follow me, follow me. Vamos a hablar y es que... Back, 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 back. Swipey, no Swipey. A ver, a ver, a ver. Acoso sexual. Ah, pero sí dijo, no voy a dejar mi puesto. Ok. Sí acepto lo de esto que está pasando, pido una disculpa, pero no voy a renunciar, ¿eh? Eso sí lo reitero. ¿De qué se le acusa a Chinel Conde? Acoso sexual, señor. Una ex asistente, bueno, son tres, una ex asistente, Charlotte Bennett, de 25 años, dijo que la interrogó sobre su vida sexual y le preguntó si estaría abierta a una relación con un hombre mayor. Ah, sí. Sí, también dice que estuvo con ella jugueteando y sus bromas fueron malinterpretadas según el gobernador. Otra ex asistente también dijo que le comentó sobre su apariencia de forma inadecuada, la besó sin su consentimiento al terminar una reunión y una vez que estaban viajando en un avión privado, le ofreció o le dijo que jugaran póker de prendas, ¿eh? ¿Cómo la ves? Oh, no, no. No, sí, 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 el vato le andaba haciendo su luchita. Le andaba haciendo la lucha. ¿Qué es mi copa? Estaba haciendo su luchita. A ver, chica Ferrari. ¿Y tú andarías con un hombre mayor? No. ¿No andarías con un hombre mayor? O es que mi abuelito me preguntó por ti. No, pero aparte de un chito, hay una reportera que hay imágenes en un, hubo como un evento ahí público y se fueron a, se fueron a lonchar y pues habían cámaras y todo el rollo y se está viendo cuando él está como muy persistente, como muy insistente con esta chava de que se comiera un hot dog, o sea, un hot dog y le decía, no, así estoy bien, bla, bla, bla. No, 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 ándale, no te vas a ir hasta que no te lo comas. Y la hizo, la hizo que se sentara a un lado de él y tomando en cuenta que la hija de él, que es una teenager, una, una chavita, yo pienso unos 14, 15 años, estaba a un lado de él también en la misma mesa y la hizo que se sentara y que se comiera el hot dog en frente de él. Sí, se ve pervertidón, sí se ve pervertidón. El viejo le andaba haciendo la luchilla, pues, mal hecho, porque tiene que tener un comportamiento, pero le andaba haciendo la luchilla. Regresamos, pues, con los deportes, Tito Padilla, ¿puedo ver tu cara, este, Tito? No, ¿cómo que se trata? Sí, Don Cheto, hola, ¿cómo está? Ah, mira, que bien, mira, que luego a veces pienso que no estás ahí, pero estás muy bañado, mira tú. Ah, no, aquí está, oye. ¿Qué tenemos hoy en los deportes? ¿Agaron los consejos de Zahí? Mr. Padilla. ¿Agaron los consejos de Zahí, de la crema y todo esto? Sí, sí, te ves muy bien. Te ves muy humectado, hermano. Puro cera B, trae puro cera B. Don Cheta, regresar, resultados de la jornada número 9 y partidos para el día de hoy también. Bien, ya tenemos finalista en la Copa del Rey y hoy conoceremos al siguiente Todo Esto al Regresar. Don Cheto al aire Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Oye, Tito Padilla, mándale un saludo a nuestro gran amigo Gallito Sports que nos está escuchando, Tito, tu colega, ¿vale? Don Geis, el Ebrey. Ah, no, no, un saludo, un saludo, Don Cheto, claro que sí, un saludote a mi colega Gallito Sports que también aquí estuvo un tiempo con usted, Don Cheto. Aquí estuvo con nosotros y aquí estuvo, Tito Padilla. Oye, Tito, ahora sí, vale, que nada, nos detenga, arrancamos, señores, con los deportes, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en Don Cheto. El día de ayer, Barcelona ocupaba mínimo dos por cero, bueno, gana tres por cero a la Sevilla. Un partido que, bueno, dicen algunos que le salió caro el triunfo porque Piqué estaría descartado. Un sling, bueno, se fregó la rodilla, pero que vamos a empezar con que... Pero ¿sabes qué, Tito Padilla? Un Titi no lo meten y es un buen defensa, campeón del mundo, Samuel, un Titi. Se me hace, entre yo y usted, se me hace mejor un Titi que Piqué ya ahorita, Don. Ya está, ya Piqué, lo veo más lento, la verdad. Oye, pero qué remontada del Barcelona, Tito Padilla. Tres por cero, Don Cheto, tres por cero, bien jugado, bien hecho, vuelve el amor. O sea, todo está haciéndole bien a Barcelona en estos momentos, Don Cheto, y apuntan a que todavía no dan por descartada la liga, ¿eh? Así de esa manera, aunque esté jugando muy bien el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, pero apuntan a que no van a descartar la liga, van por ahí paso a pasito y van detrás ahí entre el Real Madrid, Atlético, y ellos ahora sí está buena la liga, Don Cheto, buena. Bien, Tito Padilla, sí está la cosa con el Barcelona. Partido para el día de hoy, para ver quién va a acompañar en la final de Barcelona, pues levante contra el Bilbao, empatados uno por uno, hoy doce del mediodía, Don Cheto, a esa hora arranca, doce del mediodía, tiempo de Los Ángeles, dos centro, tres tiempo del este, a esa hora arranca este partido semifinal para conocer al que acompañara en la final a los del Barcelona. Así es de que, bueno, Don Cheto, el día de ayer, jornada número nueve también, uno por cero, seis por uno, seis por uno, no estoy oyendo mal, no son carreras de fútbol, de béisbol, no, seis por uno le gana Rayos de Monterrey a Juárez, Don Cheto, escandaloso, ¿qué le parece? Sí, hombre, estuvieron aplaudiéndole mucho ya al Vasco Aguirre por esta goleada que les dejó, les dejó Erineu, sí, it's goals. Exactamente, seis por uno, también otra vez Chivas empaten en los últimos minutos, dos a dos ante Gallos Blancos, perdía dos por uno, y bueno, en el último minuto casi noventa y cuatro, dos por dos, con esto, bueno, pues respira, Cruz Azul sigue pitando, uno por cero le gana Manzatlán, dos por cero le ganan las Águilas de la América de visita a los cielosfincles de Tijuana, partidos para el día de hoy, Don Cheto, bueno, pues Necaxa recibirá a Pachuca, ahora sí Pachuca, y los Pumas, que también andan por la calle de la Amargura, recibirán a todos los santos, ¿qué le parece, Don Cheto? Buen agarrón. Buen agarrón, vamos a ver si los Pumas, exactamente, Don Cheto, así está la situación. Ya para terminar, Don Cheto, ¿qué pasó? ¿qué está pasando con esto? Dime si directo, no sé si ustedes miraron, pero es lo que solo estoy para explicarle, ¿qué está pasando con el señor Herrera y con Giovanni dos Santos? Pues de que si me metí, que si me sacó, que si no estaba, que siento que aquello, bueno, pues desmiente, desmiente Giovanni diciendo que no, que él nunca quiso salir del partido en aquel partido anti-Holanda con la selección, Herrera había dicho que sí, que porque le quemaban los pies, que tenían pollas, etc, 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 y bueno, pues da de hecho que Giovanni dice que no, que él quería terminar el partido. La verdad, el señor Piojo Herrera, no más dando a ver si hay que hablar para que también se acuerden que todavía existe. Esto es lo de los deportes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla, 7, 4, todos dicen Spice o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compartanla, pero mal, esta vez que le den like a las páginas, yo me voy, me voy a romper, me desaparece, ¿quién digo fuga? Deportes. Tito Padilla. Pues siempre salen esas cosas después de los mundiales, Tito, que si latro, que se pidió cambio, que no quería salir y todo, siempre salen esas cosas después de los mundiales. Regresamos con los espectáculos, señor Seiz García Solís. Al volver, señor, vuelve la pelea entre los hijos de José José, hay guerra de declaraciones, se arma escándalo porque Erick Rubid confesó que anduvo con Salma Hayek y con la gaviota antes de andar con Paulina, la Guzmán y su esposa, Andréa Legarreta, ella lo defiende. Además, por infección estomacal, el commander está en el hospital, ahí continúa, le cuento los detalles. Al regresar. No, se comería uno de tus panquees que vendías en las ferias ahí. ¿Por qué, señor? Los panquees que vendías en las ferias de los que estaba hablando. Ya te imagino cuando vendiendo a ti panquees ahí, de así, alegando con los clientes. ¿Cómo sería? No, señora, discúlpeme, pero ella estaba primero. La voy a atender a ella y después a usted. Pues lo siento mucho si se quiere ir, señora, pero ella estaba primero. Pero discúlpame, mi chula, ¿cuántos querías? ¿Era que sí? ¿Era que sí? Don Cheto, al aire. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Señores, la señora, perdón, el periodista de espectáculos, Saif García Solís. ¡Escándala! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chiquito, bebé? Estoy bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué ridiculez, güey! Yo también estar contestando así, Navali. Le chiquea, machín. A mí me gusta. Les puedo decir un secreto mío. A mí creo que me gusta que le chique. ¿No tú? Claro, señor, claro. Pues si se le nota... Ya está viejo para eso, señor. Ya, está viejo para ti. Tienes razón, chiquito. Ya, señor. Oye, es ahí. Ando bien agüitao, Vali. Siempre que me preguntan, yo digo que soy su nana y no su productor. Yo soy la nana de Don Chico. Oye, nana. Ando bien agüitao. ¿Cómo que eres? Rubín anduvo con bien hartas y está re feo, Vali. Don Chico, así como le digo, era un gigoló de Timbiriche. Algo tenía el pulque que emborrachaba porque anduvo con todas. No, mijo. No, nada más. Obviamente sabemos, se casó con Andrea Legarreta. Después, antes de eso, se pelearon por él, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, que hasta se dedicaron la de Ey Güera y la de mío. Pero antes... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Estape! ¡Estape! La canción de Ey Güera y la de mío es un beef entre ellas dos por Eric Rubín. Sí, Don Chico, por supuesto. ¿Qué? Por supuesto. You gotta be kidding me right now. ¿Apoxie? Alejandra Guzmán le dedicó primero Güera porque Paulina le bajó a Eric Rubín y después Paulina le respondió con mío como su primer sencillo como solista y le dijo que Eric era de ella y terminó quedándoselo a la legarreta. ¡Jálate con la de mío, chino! ¡Un, dos, tres, sobres! ¡Mío! ¡Ese hombre es mío! ¡Tú sabes que sí! ¡A medias, pero es mío, 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 para siempre mío! A ver, venga, Don Chico, jálase con la ley, güera. ¡Ey, güera! ¡Ay, pensé que no me ibas a decir, mijo! ¡Cómo te vuelvo a ver de mariposa ronda! ¡Andalá! Ok. ¡Anda unos perros aquí! Pero acaba de decir Eric Rubín en esa entrevista que tuvo con el escorpión dorado, Don Cheto, que también anduvo con Salma Hayek y que también anduvo con la gaviota Angélica Rivera antes de que ni siquiera llegara a los oídos de Peña Nieto. Escuche lo que le dijo Eric Rubín. Ya te agarraste a la gaviota y por eso Enrique Peña Nieto cortó con ella. La gaviota fue antes que... antes que todas. Bueno, es más, yo saliendo con Angélica fue que le presentamos a Selena a Beni. Fue antes de Paulina y antes de la Guzmán. Cuando ella realmente... Sí, era actriz, era conductora. Era conductora. Es que ya estoy viéndolo en sus años mozos y no está... O sea, pues en los noventas que traba el pelo largo y cantaba la de cuando mueres por alguien. No estaba Federico Villa. Ya, pues, pero ya dicen, ya desde Rucu, ya... Ahora... Es cara de molcajeti, güey. Pero ¿sabe qué? También son... No me quiero ver Chicototo a más, pero son de las personas que en persona está más guapo. Yo lo... Lo bueno es que no te querías ver Chicama, chino. Qué bueno, hijo, qué bueno. No, sí, yo lo conocí en persona y... Lo lograste, lo lograste, ¿eh? Lo lograste. Lo bueno, lo bueno es que el gay del programa soy yo. Disculpen a John Lowe. A mí... Toma. Ok. La gente nunca se me ha hecho atractivo él. Lo que pasa es que tenía un look rockerón. ¡Va, güera, que te vaya bien en el trabajo! ¡Va, ya mí! ¡Va, güera! ¡Va, güera! La estoy viendo allá que se va a trabajar. Era flaco, corrió su iguero, don Cheto. Entonces, y además era con un look rockerón. O sea, mucha gente le interesaba y llamaba la atención. Bueno, prácticamente se echó a las más guapas de su época. Discúlpenme con lo que estoy comentando, pero... La terminología que te aventaste, mana. Es que sí, la verdad, la verdad, sí, sí. Muchas mujeres guapas estaban ahí queriendo con él. Por otro lado, don Cheto, su mujer, Andrea Legarreta, ayer que le fueron a preguntar los reporteros de qué opinaba de esto, si había generado algún conflicto entre ellos. Andrea Legarreta defendió a su marido, atacó a los medios de comunicación y les dijo, ¡No manchen, escuche! A ver. ¿Puedes conocen al escorpión? Sí, claro. ¿Han visto sus entrevistas? Sí, me queda claro. Ah, pues es un tono divertido. O sea, él y yo son situaciones que hemos platicado de la vida. Nos hemos reído juntos, nos divertimos. Todos lo sabemos. Y no dijo absolutamente nada malo, ni dijo nada que perjudique a nadie, ni nada. ¿Qué más? Tú ya lo sabías. Ay, chicos, en buena onda. No se pongan investigadores privados como si qué. O sea, imagínate nosotros con casi 21 años de casados, y que él sepa que va a poner en riesgo algo, que va a generar algo malo. Si vieron la entrevista, verán el tono en que lo platicó, y era una plática como de amigos, de cuates echando desmadre, y eso es lo que fue. A ver, ahora tengo una pregunta, señor Andrea. Andrea Garraleta, ¿ya le dijiste que anduvimos en YouTube? Ah, no dijo nada, se quedó callada. ¿Usted anduvo con Andrea Garraleta? No es cierto, señor. ¿Usted podría ser su papá? Sí puede. Su abuelito. Bueno, ¿y qué más? Plásticame del comander, ando bien preocupado. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Estobacal, lo llevó, yo lo veo ya en sus videos, bien flaca. Que diga bien flaco al comander, ya lo veo. Ya lo veo así, ya es cuálido, pero afortunadamente está bien, por una infección estomacal cayó al hospital y él mismo lo contó, ahí desde el nosocomio, bueno, casi casi hizo un live ahí. Para el chino, ¿qué es nosocomio? Pues para que el chino sepa. Un hospital. Ah, ok. Escuchemos. Pues la semana pasada, la semana pasada, no sé, sentí un malestar, sentí un malestar en el estomacal y no me senté muy bien. ¿Por qué? Porque fui al taller con mi papá, al taller que tenía mi papá y fui y me comí un pescado. Y no sé si ese pescado o algo tenía que, no me quedó muy bien, pero bueno, estuve un poco malo de la panza. El domingo, pues no avancé nada. Y pues ahora, hasta el día de hoy, ya me vine con el doctor y el doctor no me dejó venir. Y pues bueno, acá me tienen con estas madres de medicamento, ¿eh? Oye, fíjate que comando y rebajó mucho, llegó a estar bien gordito y ahorita ya está bien perrón y compa. O sea, por mariscos, por mariscos usted nos enfermó. Sí, no, es que el marisco, cállate, no sabió uno, no sé, yo hasta nada me puse de malo. Hay una ola de calor en México, Don Cheto, donde algunos estados están llegando hasta 40 grados ahorita en principios de marzo. Entonces, acuérdense que el calor descompone muy rápido los mariscos. Sí, ¿verdad? ¿Y qué más? Oiga, iba a contarle lo de los hijos de José José, se lo conté en otro momento, en otro día, pero al regresar, Don Cheto, Chino, prepara la aguja, Giselle, prepara el líquido, porque vamos a vacunar a Don Cheto. ¿A poco ya? Regresamos, pues. Oiga, familia, más gustoso que Cholo con grabadora. Saludos a la gente de León Guanajuato. Bonito León Guanajuato. Yo canto como José Alfredo. Componer quisieras como José Alfredo. No cantar, ¿verdad? Cantar que es la feria con su jugada. Oiga, ando bien gustosillo porque... Nos volvamos al concurso, gracias. ¿Qué timing tiene? Te quiero felicitar, Chino, de verdad. Vamos a dar un aplauso aquí al Chino. ¡Bravo! ¡Felicidades, Chino! La mera neta te felicito porque tienes un timing exacto para matar el flow del que está hablando, ¿vale? Es una cosa exagerada. Exagerada, hijo de latina. ¿Cuál flow? Que nunca te digan que timing no tienes porque lo tienes, ¿eh? Al revés, pero lo tienes. Bueno, antes de que Chino me interrumpiera esta flow que trae Bayovia en Perrón, que ando bien gustoso porque ya vamos a regalar una corta feria el día de hoy en esto que se llama... ¡Vacunen a Don Cheto! 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 Ok, a los que no han escuchado este bello programa anteriormente, tenemos una promoción bien bonita que se llama ¡Vacunen a Don Cheto! donde usted me tiene chance de vacunarme con una corta every day, o sea, todos los días. La cantidad varía, varía de día a día. Ayer fue un 200, antier fue un 100, en el lunes fueron 500 y así sucesivamente, ¿no? Hoy tenemos la cantidad, la módica cantidad de 300 dólares. Tres billetes de a 100 y de 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiriririr el PRI. Tres billetes de a 100, así uno tras otro, los que se va usted a llevar el día de hoy en esto que es Vacunen a Don Cheto. ¿Cómo funciona el concurso? It's too easy, dice en inglés, too easy, muy facilito. Usted nos llama, la primera llamada que entra y participa, no importa que usted viva allá de las fronteras o dentro del país, no importa, donde quiera que nos oiga, te participa. La llamada va a tener tres opciones de escoger categorías, tres categorías, tres opciones, una opción por categoría. El chino está encargado, aparte de interrumpir en el programa, de hacer la pregunta de Deportis. Giselle está encargada de las preguntas de música y el señor Zahí está encargado de las preguntas del espectáculo. Siempre hago el ejemplo con la chica Ferrari y suena el teléfono y yo contesto y digo, buenos días, ¿quién habla? María Fernanda. María, ¿de dónde agarras María Fernanda tú, por favor, Erika? Si te llamas, Erika. Siempre te quisiste llamar María Fernanda, ¿verdad? Como las novelas María Fernanda. María Fernanda, ¿de dónde nos llamas María Fernanda? De Fresno. De Fresno, California. Tiene máscara de natividad. ¿Te quieres ganar la feria? María, ¿qué pregunta escoges? ¿Espectáculos, deportes o música? Espectáculos. Ok, tú Zahí, Zahí, le haces una pregunta a espectáculos, algo así como, por ejemplo, dime el nombre de las tres Marías que interpretaba Thalía, pero dímelo ya. Marimar, María del Barrio y María Mercedes. Ok, ok. Hagan Nats ahí en la feria, ¿no? Así de facilito. Ya no voy a imitar a Zahí porque me duele bien harto la garganta, vale. Por alguna razón, cuando imito a Zahí, me duele la garganta. Porque grito de más, porque grito de más, grito de más. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Limpio las líneas telefónicas en este momento para que usted se gane 300 dólares en esto que es. ¡Vacunen a Don Cheto! ¡Vacunen a Don Cheto! ¡Vacunen a Don Cheto! ¡Vacunen a Don Cheto! Ok, entonces la primera que entre y me la pasas Ferragamo, ¿ok? ¿Cuánto van a ganar hoy? ¿Cuánto van a ganar hoy? 300 dólares, 300 dólares, hijo. 300 dólares. Lo dijimos desde el principio, regáñenlo. Lo que cobra Giselle por post. ¡No tú! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Es un nuevo cotorreo que vamos a hacer. Así como que decimos una verdad y luego como que nos vamos así como... 300, lo que cobra Giselle por post. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok. Ok, la primera que entre y me la pasas, por favor. La primera que entre y Ferrari. Buenos días, ¿quién habla? Bueno, bueno. Buenos días, ¿qué te haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién te saluda? ¿Quién habla de APA acá? Leonardo. ¿De dónde nos llaman, mi querido Leonardo? De Nashville, Tennessee. Oh, Nashville, Tennessee. Ahí es el jazz, ¿verdad? Nashville, Tennessee. O la música en general. Sí, ¿verdad? El Big Man, ¿verdad? Oye, ¿vale? ¿A qué te dedicas en Nashville, Tennessee? Acá hablamos con una compañía ladrillera que vende ladrillos. Materiales de construcción, cargando y descargando. ¿Una ladrillera que vende ladrillos? ¿Juras? ¿Una ladrillera? Sin materiales de construcción, sin navacán, mate tú, 17. Aquí tengo un ladrillote. No crece el nombre. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Leonardo. Leonardo, ¿te quieres ganar 300 bolas, hijo? Simón, Simón, muchacho. Y para eso hablo. Mira, compa, con la de deportes, ya tienen los 300 en la bola. Con la de espectáculos es la más fácil, nomás te digo. No, no. Deportes, señor. A ver, ¿te vas a ir a los deportes? Simón. Ahora está bien, vamos deportes, pues. Leonardo, ok, yo te voy a contar cinco segundos, ¿ok? Cinco, cuatro, tres. Pero despapito. No, pues a lo que es. ¿Quieres que te los cuente como los réferis de los rudos? ¡Una! ¡Dos! Así. No, hijo, no. Aquí es como es. Uno, dos, tres, así. Ok, entonces, espectáculos, música o deportes. ¿Cuál escoges, Leonardo? Deportes con chinel. Órale, pues. Deportes con chinel, ok. ¿Por qué no escogen puro deporte y con el chino, Valí, homi? Pues no, hombre, es un cheto. Es la perron y las más fáciles. Hoy tienes razón. Ayer tocó espectáculos, don Cheto, y ganaron, ¿eh? Ayer tocó espectáculos y ganaron. Oh, tienes razón. Ok, chino. Te paso a Leonardo de Tennessee. Adelante, chino, con la pregunta por 300 bolas. Leonardo, ya tienes 300 dólares en la bolsa si contestas. ¿Cuál es el nombre del actual director técnico del Club América? Cinco. Cuatro. Solari. Solari, Solari. Ya se ganó 300 bolas nuestro amigo Leonardo. ¿Qué tal, don Cheto? Eso, Leonardo. Algo que quieras decir después de esta gran victoria. Me iba a mochar con la administración del chino, pero se atontó el güey, ya no le tocó. ¿Por qué se atontó? Porque no me dijo que me mochara antes, ¿eh? ¿Ve, chine? Yo me he hecho un trato ahí. ¿Ve? Perdón. Normalmente lo haces, bombo. Normalmente sí se mocha. Dí simple. Ah, no. Vámonos, 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 vámonos. Con ahí siempre se mocha, vámonos. Oye, Leonardo, felicidades, hijo. Ya te gané las 300 bolas. ¿Ven qué facilito es aquí para ganarse una corta feria? Bien, bien facilito. Simple, don Cheto. La mera neta, la mera neta. Entonces, así como Leonardo de Tenesí, usted también se puede ganar todos los días una feriecilla aquí en esto que se llama vacúnate, don Cheto. ¿Con qué regresamos, queridisimísimo? Don Cheto, vamos con la abogada de migración al regresar. Don Cheto, prepare esa frase matona para nosotros. Ya lo otro, ya le dije una frase bien. Digo, para la abogada. Ok, pero bueno. No, 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 todos los veces que... Estoy en Instagram como... 8, 18, 5, 20, 10, 15. Pues vale, pues nos encimamos. Siempre te me encima. Estoy en Instagram como Don Cheto Alagre. Don Cheto, es que creo que tengo delay, pero el número es 8, 18, 5, 20, 10, 15. O el 1, 8, 6, 6, 4, 4, 6, 6, 5, 3. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos. Hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto Alaire. Les quiero presentar a la abogada Nancy Guarderas, la dueña de mi coming soon de mis quincenas, que nos la empresta la Liga Defensora, de la cual no quiero sacarla yo de trabajar porque pues creo que va a ser la que va a apuntalar ahí mi quincena ahí a la mía, ¿verdad? ¿Cómo está, abogada? ¿Qué tal, Don Cheto? Con una energía los martes y los jueves porque salgo aquí y tengo la oportunidad de hablar con usted. Frase, 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 frase. Abogada, ¿a usted le gustaría que yo le dedicara un pequeño pensamiento esta mañana antes de irnos a las llamadas telefónicas? Claro que sí, me encantaría. La pregunta buena es, Don Cheto. Ahí está, a ver, voy a poner una música aquí para dedicarle este pequeño pensamiento. Dice así. Me quiero no solo en tu piel. Me quiero en tus pensamientos. Me anhelo en tu corazón y en tus sueños. En tus ganas de sonreírle a la vida. Así quisiera que fuéramos juntos, llenándonos cada día, llenándonos el alma de locura y nuestras imperfecciones llenarlas de primaveras. Ojalá que nunca nos falten las ganas de arder. No importa que el frío esté en nuestra contra. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Hasta yo me enamoré de mí mismo! ¡Dejame un chiquitito! ¡Dime, hermano! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Sí, lo sentí! ¡Ay, qué lindo! ¡Tan romántico! ¡Ah, no! ¡No, cuál romántico! ¡Mire, señor! A lo mejor en sus tiempos del siglo pasado, a lo mejor sí, las morras caían en esos tiempos, en esos años. ¡Ahorita no! ¡Señorina, me dio un grato de vomitar así! ¡No, la neta, sí me la... ¡Según yo me la discutí! ¡Según yo me la discutí, perrón! ¡Señor, señor, las morras ahora ya no se enamoran así, viejón! ¡Ahora, no me lo pidan que se los mande, porque no me acuerdo lo que dije, pero me discutí. Abogada Nancy, bienvenida. ¿Tiene algo que comentar, o luego, luego, la empiezo a bombardear con las llamadas telefónicas? Quiero mencionar, creo que brevemente lo mencioné el martes, pero es muy importante un mensaje para nuestros soñadores, que es la propuesta de Biden, y hay otras propuestas que están entrando y van a votar este mes, en unas dos semanas, en el programa de DACA y llegar a la residencia. Hay dos días para recibir esa residencia. Una de ellas es simplemente tener el DACA ya en mano. La otra día van a tener que seguir estudiando otros dos años en la universidad o mínimo tres años de trabajo, hacer sus impuestos. ¿Por qué agregar más requisitos cuando simplemente tienen que tener el DACA en mano? Y es una oportunidad de tener un estatus y un permiso de trabajo. Entonces, solo se los quiero mencionar para que no tengan esa sorpresa si algo pasa y el Congreso dice sí, les vamos a otorgar residencia y ahora van a tener que tener más requisitos. Es fácil, apliquen para el DACA. Es lo único que quiero mencionar. Ok, el DACA, muy importante, y la aplicación para el DACA, que es un buen momento para esto. Abogada, voy, ¿qué le iba a decir? Con Ricardo. Se quiere traer a su mamá, a la mamá de él, ¿verdad? Ok. Es de Beckerfield, mi compa Ricardo. Ricardo, estás en vivo, hijo, bienvenido. Te escucha la abogada. Buenos días, don Beto. ¿Qué pasó, Ijil? ¿Cuál es tu...? Ya tenemos carretera. Él es original. ¿Se acuerda del chiste de don Beto? Vale, ¿cuál es la pregunta para la abogada? Buenos días, abogada. ¿Qué tal? Bueno, mire, mi pregunta es, mi mamá tiene 80 años de edad, está en México, quisiera traerla. No sé si sería mejor con visa o tratarle de arreglar la residencia. ¿Usted qué estatus tiene? ¿Es ciudadano estadounidense? Sí, soy ciudadano. Ok. ¡Guau, Debbie! De las dos maneras lo puedes lograr, especialmente ahorita y especialmente con esta administración. Yo pienso que es el tiempo ideal para pedirla y que venga con petición familiar y ya que entre con su residencia. Eso es lo más estable. Si quieren intentar la visa de turista primero, y es suficiente el tiempo, que ella va a venir unos seis meses o menos, y eso es suficiente para ustedes. Es una decisión de familia, ¿verdad? Pero de las dos maneras lo pueden hacer. Ella va a necesitar que enseñar que tiene sus lazos allá en su país para comprobarle al oficial que le apruebe la visa de turista. Y si no trabaja eso y se lo niegan, entonces pueden iniciar esa petición familiar para que ya entre como residente. Ok. Entonces, así está la situación, ¿vale? Pues sí estaría chido que le hiciera la que te aventaras a la residencia, porque luego en cuanto a arreglar y papeles a tu jefa, no quiero ser mi bola, ¿verdad? O sea, depende de ti. En cambio, la visa no depende de ti. Incluso a veces hasta depende de si anda de buen humor el inmigrante o no. Así nomás. Es cierto. Vamos con Cristina de Orange County, aplicó para la visa U y tiene una pregunta para la abogada. Cristina, ¿estás al aire? Cristina. Cris, Cris, Cristina. Buenos días, Don Cheto. Lo amo. Yo también te amo, baby. Hoy, Cristina, adelante. Buenos días, Don Cheta. Quería hacerle una pregunta a la abogada. Algo rápido. Mire, hace cuatro años, en julio cumplo cuatro años, que mi esposo se presentó a la visa U. En sus papeles puso a mi hija. Tengo una hija mayor en Perú que tiene 17 años. Quería saber dos preguntas rapidito. Quería saber cuánto tiempo demoraría en que pueda traerme a mi hija. Y segundo, si puedo agilizar el permiso de trabajo. ¿Cómo puedo agilizarlo? Porque usted y la situación como está ahorita, y necesitamos lo que sea un permiso para poder buscar un buen trabajo, ¿no? Mi esposo y yo. Claro. Quería saber si se puede agilizar eso o cómo podría pedir a mi abogada, ¿no? Si me puede ayudar con eso. Ok, Cristina. Primero, ahorita están procesando las aplicaciones que entraron abril del 2016. Si las sometió hace cuatro años, todavía le falta un poquito de tiempo. Ahí es donde cuando ya reciben la preaprobación y ya llegan a procesar ese paquete, ahí van a tener el primer permiso de trabajo. Entonces, dependiendo en esa fecha que tienen, tal vez le falta otros seis meses más o menos para llegar a ese permiso de trabajo. Ahora, lo de su hija, espero que él hizo una aplicación separada, todavía de la visa U, pero como para familiar, para la hija. Otra vez, ella no va a poder entrar hasta que le aprueben el paquete de la visa actual. No preaprobación, completamente una aprobación. ¿Y por qué dan preaprobaciones? Porque hay una lista de espera. Solo otorgan 10,000 visas U al año. Si no llegan a recibir una de esas 10,000, tienen que esperar otro año. Pero mientras tanto, van a recibir ese permiso de trabajo. Pero ella no entra hasta actualmente reciben la visa U, va a tener cita consular y después entrar con su visa U. Pero falta un ratillo, ¿eh, abogada? Otras que están andando más atrasadas. Un ratillo. Y no hay modo de recibir el permiso antes que lleguen a procesar esa aplicación. No bajo ese programa. Ok. Ahí está, pues. Voy con Javier de Stockton. Fíjate, no digo Stockton, es Stockton. Ah, sí. ¿Cómo estamos, Javier? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Muy buenos días a todos ahí en cabina. Saludos para la abogada, Giselle, Chinel Conde, Chiquilla. Besos, bebé. Chinel Conde. Oye, mi pregunta es, este, ya tengo un año esperando mi perdón, el I-601A, pero me están diciendo que está tardando hasta de 24 a 32 meses para, tan solo para probar el puro perdón en la oficina de Potomac. Ah, ok. ¿Esos tiempos son reales? Sí, ahorita estoy viendo, en Potomac, el centro está 23 a 30 meses. Ahorita están procesando septiembre del 2018. Eso nunca era así. Antes de la pandemia, estábamos como a los cinco meses, seis meses, ocho máximo, pero no sé qué ha pasado durante el tiempo de la administración de Trump. Ahora estoy viendo 23 a 30 en esa oficina, tristemente. Pero yo creo que esta administración ahorita está trabajando con el servicio de inmigración. Tienen que apurar, disminuir ese tiempo de proceso para muchas aplicaciones. La visa U, estos perdones, porque no es justo tener que esperar tanto tiempo. Oh, si ya tienes ratito, mi compa de abogada. Ya tienes ratito. No es lo normal, pero sí es lo normal de ahora. Estoy en Instagram como Don Cheto Alagre, también ahí le puedo hacer la pregunta a la abogada. Dice Don Cheto, estoy en una aplicación para asilo político. En la parte de mi número de alien sale mi nombre bien, pero en la cita de mis huellas aparece no name given después de mi nombre, o sea que no di un nombre. La cita me dijeron que tenía que remover eso porque en mi permiso va a salir mi nombre porque en mi permiso va a salir mi nombre con eso, pero como digo en el número de alien sale mi nombre bien. ¿Qué cree que está pasando? Pregúntele a la abogada. Es un error administrativamente que hicieron en las oficinas y es de comunicarse con la oficina que tiene el caso para arreglar eso. Normalmente ahí en la cita de las huellas, si no hace como un match, ¿verdad? Que no es el mismo nombre de uno con su identificación, hasta no les toman las huellas a veces. Entonces se tiene que arreglar, comunicarse con la oficina que tiene el caso. Si tiene abogado, el abogado se va a comunicar y corregir eso. Porque sí, lo último que quiere es llegar por fin a un permiso de trabajo y no está escrito bien, porque de ahí viene el número social y también la licencia o identificación del DMV. se tiene que corregir. Ellos cometen tantos errores, por eso nosotros, abogados, estamos tan ocupados corrigiendo los errores de inmigración, pero hacen muchos. Adelante, Chino. Dice, abogada, yo entré, era menor de 16 años, quiero agarrar el DACA, pero cuando llegué, pues mis familiares me cambiaron la edad para poder trabajar. Obvio, me pusieron años de más. Entonces, yo ahorita tengo 33 años, pero por los papeles, pues tengo 38. ¿Hay forma de poder demostrar que me subieron la edad para trabajar y poder agarrar DACA o ya valió? Wow. Pues, ellos van a pedir los documentos, ¿verdad? De uno. Entonces, si tiene el acta de nacimiento original, real, entonces puede, obviamente, entregar ese y en la aplicación llenar el correcto, la fecha de nacimiento que tiene uno, pero es de empezar a corregir los documentos de uno para presentarlos. Que él los, se entregó a la escuela con otra fecha, puede explicar eso después, pero la primera aplicación que entra con inmigración tiene que ser la correcta, con el acta de nacimiento correcto. Si no, está cometiendo fraude ahí también. Pero aparte de eso, no hay otro modo de arreglar eso. es el acta original presentarlo. Oiga, abogada de inmigración, Nancy Guarderas, gracias por estar con nosotros esta mañana, a usted y a la Liga Defensora que nos hace el favor, Sotototi, de emprestarnos la verdad, abogada. Recuérdenos, por favor, abogada Nancy, el número de la Liga Defensora. Claro, siempre es un placer, Don Cheto, estar aquí con usted, ayudando a nuestra comunidad. Nos pueden llamar al 800-333-3676, 800-333-3676, en Instagram, arroba defensora, en Facebook, la Liga Defensora, y les recuerdo que las consultas son gratis aquí con la Liga Defensora. Exactamente, y consulta gratis con la Liga Defensora donde está elaborando la abogada Nancy Guarderas que usted escucha dos veces por semana en este bello programa, 1-800-333-3676, muchos treces, pero muy facilito, 1-800-333-3676, y luego el 7 y el 6, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, consulta gratis, 1-800-333-3676, para que le eche una llamada. Abogada Nancy Guarderas, ojalá que le haya gustado mi reperiqueta que le eche allí, ¿puede ser de abogada? Claro, bonito, bellísimo y romántico, gracias. Para que me compare, para que me compare con los demás, ¿verdad? Compáreme. Hoy Cursi, del año del caldo. Estuvo hermoso. Cursi, del año del caldo, chino, why you hating, bro? Why you hating, bro? A la gente de sus tiempos a lo mejor sí les enamoraba, pero ahorita agarra una morra y dígale eso, mire, hasta se va a vomitar en su cara así. Claro que no. A ver, Giselle, tú estás joven, más joven que el chino, tiene la mitad de edad que el chino. ¿You like it? A mí me encantó, Don Cheto. Ferrari, no me des por mi lado. ¿Tuvo Cursi? No, pero... Sí estuvo, ya, dispensate, vámonos. Vámonos, vámonos. Don Cheto, al aire. Si no tienes nadie, pero nadie, pero nadie que te aconseje, háblale a Don Cheto, él te dirá que él está mal ahí. o lo que sea que eso signifique. Vamos a esto que se llama ¿Quién está mal ahí? Fíjate que salió una noticia que les quiero platicar y quisiera preguntarle a la gente qué opina el día de hoy, ¿no? Se vino la pandemia, entonces este restaurante en Argentina, este restaurante en Argentina quiere restaurante de carne, obviamente, de carne. El vato, el dueño del restaurante, ¿saben qué? Che, boludo, voy a pagarle, le voy a seguir pagando su quincena a lo que viene la pandemia. Esto es el jefe del restaurante, ¿quién güey hace eso? Le siguió pagando a los trabajadores sin trabajar. Está chido, ¿verdad? Qué bonito. Un aplauso para el señor. Bien, pues bueno. Al jefe, jefe de jefes. Él tenía 20 trabajadores entre cocineros, best boys y preparadores y meseros trabajando en su restaurante. Muy bonito. Entonces, duró meses cerrado, 12 meses duró cerrado el restaurante, 12 meses se lo cerraron, un año de marzo a marzo. Entonces, Tito Loiseau, así se llama, Tito Loiseau, y usted puede seguirlo en Instagram, en Twitter como Tito Loiseau, o sea, para que vea que esto es una noticia cierta, le dicen en Argentina, ya pueden abrir, ya podés, porque ya no dicen ya puedes, ya dicen podés, ya podés abrir restaurantes. Entonces, Tito le habla a sus trabajadores y les dicen, che, que empezamos a laborar a partir de lunes. Y de los 20 trabajadores, 14 de ellos ya tenían otro trabajo. A gusto. Ok, usted puede decir, bueno, ¿y qué tiene? Sí tiene, porque él les estuvo pagando, a los vatos les estuvo pagando un año entero sin trabajar y ahora que les dicen vengan sin 14 y de ellos, nomás 6 se estuvieron dispuestos. Los otros 14 dijeron, es que boludo, ya tengo otro trabajo, tengo otro trabajo, tengo que buscar otro trabajo, pero boludo, si yo te estuve pagando, no me rompa la bola, te estuve pagando un año. Sí, boludo, pero por otro lado tenía que buscar otro trabajo, pero ¿qué trabajo debía buscar? No me rompa la pelota, si yo te estuve pagando un año. Sí, boludo, pero debes entender, no debes entender nada la cosa, ¿cómo? Hijo de las mil, no, no diga. Entonces, ¿quién tan mal hay? Los vatos que buscaron otro jali, aunque les estuvo pagando este camarada, o él por andar esperando cosas, lealtad. Adelante, tú siempre, tú siempre tan así, adelante. A mí me parece que la gente siempre es aprovechada y trata de obtener lo mejor para uno mismo. Yo creo que él actuó de buena fe, tratando de sacar de sus ahorros para pagarle los sueldos a estas personas y ellos debieron haber actuado definitivamente, sobre todo con lealtad y sobre todo ser, o sea, a mí me parece esto un acto completamente de deshonestidad, me parece. Es lealtad, más que nada. Sí, entonces no, los vatos están mal, él actuó bien, que los corra, es más, que no les paguen indemnización y que se consigan nuevos empleados, sorry. Ahora, es como dicen, esa frase aquí aplica la de no muerdas la mano que te da de comer, ¿no? Imagínate, en plena pandemia te están pagando, te están haciendo el paro, ¿no? Todos los jefes están haciendo eso y que le dejes el trabajo varado a la hora de la hora que ellos te, que tu jefe te necesita, no cualquier persona te va a hacer un paro de esa magnitud. No, aquí es un, sí dicho, está bien dicho, pero creo que hay otro más perrón, que es el de, te dan la mano y te agarran la nacha. Ah, también. Este iba que les daba la mano y le agarraron la sentadera. Todos nos vamos por el lado de que, ay, ellos están mal porque consiguen otro trabajo, no son leales, pero si nos ponemos en su lugar, haríamos lo mismo. Si hay chance de que te estén pagando y conseguir otro jale, todos lo vamos a hacer. Ahora, a lo mejor están mal los vatos porque a la hora de regresar a trabajar, pues es donde deberían haber jalao, pero entonces aquí el vato, pues está mal por confiado, él fue el confiado y él fue el que decidió. Entonces aquí el jefe es el que está mal. O el dueño del lugar. Sí, tiene razón, estoy de acuerdo contigo en cierto punto, pero los vatos ya no, 14 ya no quisieron regresar. Es que acá me paga mejor, dijeron ellos, acá gano más. Entonces él dijo, sí, pero boludo, yo te estuve pagando un año. No me rompas las bolas, te estuve pagando un año. ¿No me rompas qué? A ver, ¿cómo dice? ¿No me rompas qué? No me rompas las pelotas, te estuve pagando un año. Sí, pero también no sabemos cuánto. Boludo, pero no sabemos cuánto le estuvo pagando, si en verdad les pagaba completo. No lo sabemos. Sí, pues, pero, pero vale, en todos modos, ellos debieron, si así vándose por toda la altura, ellos debieron decir, Simón, irá, ahorita, que ni se diera cuenta que andaban jalando en otro lado. Nomás, órale, Simón, pues el lunes empezamos, viejón, y acá yo me arreglo con los que estoy trabajando y les dejo y les digo, ¿saben qué? Ya estuvo porque ya voy a volver a mi otro jale. Nomás por la pura, por el, por pagarle a él el paro que les hizo, o sea, te pagó un año para que estuvieras en stand-by y tú anduvieras, este, por ahí abanicando, bueno, abanicando ahí, más bien no abanicando, buscando otro jale, no sé, que el público diga. ¿Tú qué opinaste, Sicilita? ¿Tú qué opinaste? Mire, Don Cheto, yo pienso que todo mundo tiene derecho de ver por su familia, de traer el pan de cada día, pero también tienes que ser leal a las personas que han sido leales contigo y si tú no, si tú no demuestras la lealtad en estos tiempos ahorita de pandemia, cuando alguien te está extendiendo la mano, pues eso tiene mucho que decir como, como persona y como ser humano. Todos tenemos un precio, no hay. Pues sí, pero si el señor les está haciendo el paro, yo pienso que lo mínimo es que le respondas con lealtad, es todo. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. En esta situación, ¿usted qué opina? ¿Quién está mal ahí? Jálate con una rolita de Ferrari mientras entra la cascada de llamadas que vamos a tener ahorita al regresar. No, neta, también estoy en Instagram como Don Cheto Alegre. ¿Qué opina usted? Este vato les pagó un año en el restaurante y ahora que les dijo ya abrimos otra vez, jálense a trabajar de los 20 a los que les pagaba, 14 ya jalaban en otro lado y no se quisieron regresar. Regresamos. Don Cheto al aire. Señores, traemos un desbarajusti acá, un desbarajusti y les voy a explicar cómo está todo el Weed and Me Night. Este vato les pagó un año a los camaradas que trabajaban con él, 20 personas en un restaurante y les pagó un año así constante, sonante, como si fueran ido a trabajar. Después de un año que ya le dio chance de abrir, cuando abre y les llama y les dice que onda chavos listos porque ya empezamos. 14 de ellos dijeron no, pues yo trabajo en otro lado y él dijo pero yo te estoy pagando para que estuviera ready ready para cuando abriéramos. Ok. ¿Quién está mal ahí? Él por andar esperando cosas o los vatos porque la verdad sí se vieron muy se vieron muy largos allí de jugar y le jugaron chueco. ¿Qué opina el público? Estamos en vivo en este momento voy a las llamadas telefónicas de Fonline con Gastón de Los Ángeles. ¿Cómo estamos, Gastón? Gastón. Gastón. ¿Qué? ¿Gastón? Spender. Hola, ¿cuántos? Chócalas, Gastón. ¿Fuiste el único que entendió la broma? ¿El único que entendió el chiste y fuiste tú mismo? Sí, sí, sí. No, ya me lo han dicho con el chiste. Ah, buen juez. Yo creo que está mal ahí los trabajadores. Pensando de una forma como el chino y de otra forma como usted, yo pensando como el chino obviamente echaría mano de la situación y buscaría su trabajo pero en el momento que me piden regresar por lealtad y agradecimiento yo regreso a trabajar. Pero todos tenemos un precio. Si en el otro jale te está yendo bien y a lo mejor hasta ganas el doble ¿Para qué, güey, vas a regresar? No, vas a regresar aunque quieras ser real. ¡Chinel! ¡Chinel Conde! Mire, señor, no hay trabajador leal y seamos honestos. Si a usted le dan chance en otro lado y va a ganar el doble ¿Neta, neta va a decir no, no, déjame regreso a mi trabajo por lealtad? Ah, o sea, tú ya estoy viendo que tú sí te irías al mejor postor. ¡Claro, señor! ¡Claro! Pues la... ¿Para aquello que no? Sí, sí. La neta. Si vas a ganar el doble estás mejor. ¿Para qué vas a regresar? Entonces, a ver, entonces, ¿por qué cuando agarraste la chamba no le dices ¿sabe qué, jefe? Pues ya tengo una mejor chamba, ya estoy jalando acá y ya no me necesita pagar. Ahí se te está anotando el cobre de lo aprovechado que eres si no le dices a tu jefe? ¿Sabe qué? ¿Llegarre barco? En este momento me voy a abrir de patas así, así, un split y voy a aplaudir con las nalgas como las strippers. ¡Ah! ¡No! Espérense. ¡No es eso! ¡Qué chulas palabras, Giselle! ¿Por qué ahí? A ver, Chinel Conde, matas a la reina. ¿Por qué no dijiste oiga, ya te está bacato, ya te está tocado, ya te está bacato, porque ya te está bacato, te está tocado, te está tocado, te está tocado. No pienso regresar. Y ya, y ya, ya el señor no se atiene, ya no se atiene a contar contigo. El dueño del lugar tuvo que haber puesto reglas desde el principio. Él se confió, obvio, ya pasaron 11 meses o casi un año lo que haya pasado, pues los demás aprovecharon una lanita. Es más, lo hemos hecho, si el gobierno te da una lanita, la vas a recibir, aunque estés trabajando y ganando bien. Así somos, aprovechamos la oportunidad. Así que el vato estuvo mal, el dueño, la neta. Vamos con Elías de Lancaster, California, Lancaster. ¿Cómo estamos, Elías? ¿Estás en vivo? ¿Estás al aire viejón? ¿Qué entamal hay? Sí, muy buenos días. Mire, para mí está mal el dueño, le voy a decir por qué, don Cheto, en esta vida no hay amigos y no hay que confiarse de nadie porque, mire, cada quien busca su beneficio, aunque diga, dice él que no, a fuerzas. Él no tenía compromiso con él, si hay otro jale mejor y si le está dando por meso, tiene que ser como el músico, el músico pagado son mal tocados. Yo pago lo que me trabajan y si no me trabajas, pues no te pago. Y fue la culpa del dueño por haberse confiado de ellos. Gracias. Ay, ni modo de refutarte. Fíjate qué palabra tan bonita allí dije, refutarte. Pregúntale a la Marlene por qué se fue. Lo mismo, lo mismo. No, ella se fue porque hubo una oportunidad mejor. Pues por eso. Bueno, chino pues, pero aparentemente mejor. Bueno, no, creo que sí estuvo mejor en todos los aspectos, pero bueno. A ver, vamos con Luisa de Austin, Texas. ¿Cómo estamos, Luis de Austin? Muy buenos días, don Cheto. ¿Dónde está la Giselona? La amo y la deseo. A ver, permíteme, deja ver si está. A ver, Gisela, adelante. Sorry, Gisela is not available at this time. Please leave a message. No, aquí está. aquí estoy. Hola, bebé. No está disponible. Deposita 50 dólares si está en cuenta y puede trabajar con ella. A ver, pues vale. Adelante. Sorry. Con esto. Los que están mal son los camaradas. Todos los que dicen que está mal el dueño son los que tienen la mentalidad de siempre joder al prójimo. Esa es la pura verdad. Entonces, cuando hay una persona de buen corazón que les extiende la mano y le pagan de esa manera, pues no vale, no vale, no vale la pena. Ok. Este, hoy es, ¿qué te iba a decir? Chino, tú te preguntas del, del, vea, te lo preguntas que el que hacen a ti del Instagram. Dice, Don Cheto, pregúntale al Chino, si a él el piolín le ofreciera más feria, ¿se iba con el piolín? Claro, ah, señor, así es el negocio. Miren, los que hablan y que hay, los trabajadores deberían ser fieles. Es ser hipócrita, si a usted le pagan el doble, se va a ir. Si usted puede sacar una lana y ganar el doble en otro lado, ¿por qué se va a regresar? Pero, ¿por qué no tienes la educación de decirle, ¿sabe qué, jefe? Ya no voy a trabajar con usted, ya no me pague. Eso dice algo. No, no es cierto, le dejaron, le aceptaron todo un año el cheque y ya después le dejaron el trabajo varado. ¿Para qué aceptas un cheque si ya tienes otro barco? Te contesto con lo que dice Luis Garzón, dice Don Cheto, léame, léame y dígame si sí o no es cierto. Eso mismo pasa en Estados Unidos, agarramos dinero del gobierno con el seguro bueno y estamos trabajando en cash o con seguro chueco agarrando otro cheque. Claro, a ver. Sí, pero estamos hablando de una persona en individual que te está echando la mano como tu jefe. O sea, en eso, Don Cheto, no todos los trabajos hacen eso, te descansan y te descansan y ya tú te rascas. Si tienes aún, si tienes. Se te desconectó el micrófono, pero a ver, Giselle, mira, tú trabajas en tele y trabajas aquí con Don Cheto y de repente te dicen, ¿sabes qué? Este, te vamos a poner en la mañana en un programa y vas a ganar el triple de lo que ganas. Te vas a quedar con Don Cheto. Pues sí, pero voy a notificar que ya no voy a trabajar ni modo que le siga cobrando a Don Cheto si no voy a estar al aire. Si es estúpido. Es como tú, Chico, no estás cobrando y ni al aire estás. Y ahí, vámonos, 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 Ok, vamos con la llamada. Ferrari, ¿quieres opinar o no? Ah, sí. A ver, Vámonos, 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 vámonos. No, a ver, y para cerrar todo esto, vamos a ver qué dice Mari, Mari es mi amor, no, tenemos tiempo, ¿cómo estamos María? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien María, este, María, ¿qué te voy a decir? ¿Qué opinas? No, pues yo opino que todo lo que hacemos lo pagamos y tiple, 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 ellos van a pagarlo, no ahorita, pero con el tiempo, la vida se regresa, todo lo que hacemos se nos regresa, entonces ellos deberían de haber sido honestos, no recibir el dinero cuando ellos comenzaron a trabajar otro trabajo. Ok, María, no, sí, profundidad, María, Irene, este, no, sí, bien, sí, bien, o sea, está de acuerdo con la Giselle de la de la feria, Irene, muchos traemos aquí la mentalidad del que no tranza no avanza y es cierto hasta cierto punto, creo yo, porque no en el sentido de buscar el chanchullo para llenar tus arcas o para vivir más mejor, no, no en ese sentido, yo, yo no quiero llevar al extremo la frase el que no tranza no avanza en el sentido de que, bueno, porque ya una cosa ya de, si la llevas al extremo de lo que quiere decirte, es decir, pues no le hace que tenga que robar, hijo, no le hace que tenga que filerar, que nega que filerar, hijo, de que lloren en su cantona, que lloren en la mía, no, pero en el sentido de, la vida es un riesgo, carnal, ¿verdad? En ese sentido, sí, la vida es un riesgo, Jons, en ese sentido de buscar de alguna forma u otra las cosas que te vayan dando para vivir mejor para ti, para tu familia, sin caer en el delito, vaya pues, sin caer en el delito, pero yo sí creo en eso de la lealtad en el sentido de la lealtad contigo mismo, no con el el vato del restaurante, contigo mismo, ¿me explico? Contigo mismo, y esa lealtad conmigo mismo sería decirle al vato, hey, Zahí, mira, ya me estás pagando, vale, ya ando buscando otro jalecillo, creo que ya lo encontré para que ya me dejes de cortar el cheque, esa lealtad es conmigo mismo, nuestra lealtad es con nosotros mismos, no con la empresa necesariamente y que elaboras o con tu patrón, en este sentido de la frase de que ¿quién eres tú en realidad? ¿un vato aprovechado? ¿eso eres tú un vato aprovechado? que diga que soy un vato tranza, no eres un vato tranza, es innecesario ser un vato tranza si no quieres ser un vato tranza, ¿no? ok, supongamos que a mí me ofrecen otro dinero para irme a otro lado, bueno, yo les digo a la empresa que me salió este hijalecito, ¿cómo ven ustedes? yo quisiera pues que daren pero pues si se ve pues ahí que está más allá, ¿cómo ven? a chancilla, a lo mejor la empresa me dice, mira, no te vayas, no te podemos dar todo lo que te dan allá, pero qué tal si te dan un poquillo más de ahorita y tú yo digo, eh, ok, a lo mejor me quedo porque trabajo más a gusto por estas formas, a lo mejor yéndome al otro lado va a haber otras exigencias que no sé si pueda yo o si esté dispuesto a hacer, ¿me explico? pero uno confunde la lealtad con la lealtad hacia alguien más, la lealtad es hacia ti, ¿quién eres tú en realidad? ¿cuáles son tus principios como persona? esa es la lealtad que tienes que tener hacia tus principios, no hacia otras gentes, eh, ya estoy hablando como loco, no me hagan caso, hombre, ahorita regresa. señores, Sigi, Sigi, Maguay, la peleadera por la herencia de José José, según yo no había dejado nada, ¿por qué no andaba hasta pidiendo un paro en algún momento de su vida? No señor, más que es pelearse por la herencia se siguen peleando, ahora sí que hay una guerra de declaraciones entre ambas familias, por un lado, Sarita que sigue diciendo que su papá se lo llevó a Miami porque no estaba absolutamente bien cuidado y por otro lado, Laura, la manager de don José José que dice que él tenía una condición estable, entonces, quiero que escuchemos primero a Sarita que fue lo que dijo en declaración aquí en un programa en primer impacto a nivel nacional, esto fue lo que dijo Sarita. No estaba bien, esa es la realidad, él no estaba bien, él necesitaba atención médica y no la tenía. ¿Cuál era su condición? Estaba muy, muy, muy bajo de peso. Ok. Eso fue lo que dijo Sarita, pero también la manager de don José José pues le lleva la contra y dice que no, que sus hijos lo cuidaban muy bien, que él estaba cuidado y que ella estaba al pendiente y que realmente se lo llevó por caprichosa. A ver. Señor, sí, estaba flaquito porque estaba convaleciendo, mi niña, fue una cirugía de cáncer de páncreas, no fue una uña enterrada. Hija, necesito que me deposites para iniciar mi tratamiento y la respuesta a lo cual ella lo negó que porque se completaba el enganche de la casa donde actualmente ella habita. Ya prácticamente lo que están diciendo don Cheto es que Sarita manejaba las finanzas de don José, él le pedía dinero para que le depositara para que lo ayudara con los gastos en la Ciudad de México que estaban teniendo fuertes de salud y Sarita no depositaba porque se lo gastaba todo en la casa donde actualmente vive ella con su marido y con su mamá. O sea que van a cumplirse ya dos años del fallecimiento del príncipe de la canción y los hermanos todavía no logran llevarse bien y no logran llegar a un acuerdo en muchas cosas. Las cenizas están divididas, la familia está dividida y los pleitos y las guerras de declaraciones continúan, don Cheto. Hombre, vale, pues sí, sí, se llevan feo, ¿no? No lo dejan descansar, oiga. ¿Cuántas manos habrá dejado o Juan Gabriel? ¿Juan Gabriel quién salva? Estamos hablando de José José ahorita, no sé, Juan Gabriel. Perdón, Juan Gabriel. José José, perdón. No, el chino anda más desescanchado que Ben Hazard en el Real Madrid, ¿vale? Es que se me vino a la mente Juan Gabriel, José José, digo, ¿cuánta lana habrán dejado que se estén peleando? Yo creo que más bien como las cosas de las canciones, ¿no? Porque yo me acuerdo José José que pidió un paricutín entre la gente que quisiera cooperar para su tratamiento de la enfermedad, ¿no? Y además hay que comentar algo, don Cheto, José José era intérprete, no era compositor de las canciones que cantaba. La mayoría de las cosas como intérprete, él como artista en sus grandes éxitos estaba firmado con BMG Areola que era quien se quedaba con absolutamente todas las regalías de él como cantante. Entonces, de la venta de discos y de canciones él no gana nada, gana la editora, la disquera y el compositor. El cantante no gana nada. Bueno, un porcentaje. El cantante gana en sus eventos. Sí, el cantante gana. Bueno, vale, pues se siguen peleando. Ah, qué triste que sea. Es que luego los dos creen tener pues la razón, los dos partidos creen tener la razón. Ya veo yo a San Juana y a Encarnación peleando. Yo el otro día sí les dije, estábamos comiendo en la casa y Carmela se hizo un caldito de res y les dije, muchachos, hay que aprovechar ahorita que estamos aquí porque quiero hablarles de algo muy serio y ya me dijo Carmela, pues ponte la camisa porque nadie te va a hacer caso y no, como estaba comiendo caldo y estaba haciendo calor, sudé mucho y me quité la camisa por comer a gusto así y estaba comiendo así caldo, así, sudi, sudi. Para sudar a gusto y le dije, quiero que cuando me muera muchachos, Dios no lo quiera y que Dios me mantenga mucho tiempo a estar aquí con ustedes pero no quiero que se anden peleando y prometanme que no se van a andar y mis hijos se miraban y diciendo, peleándonos de qué, apa, o qué güey, pues qué van a dejar, cuáles, cuántas casas, cuánto terreno, no tengo nada, luego me agüité retear y dije, tienes razón, no tengo nada, qué güey de jales, esta vergüenza me da, pero los voy a dejar abanicando y qué bueno, sirve que no se pelean tanto. Se van a pelear pero para ver quién paga los gastos funerarios, tú paga, no, tú paga, no, tú paga. No más le digo, con que a Chino le deje su programa de radio, allí sé las regalías de sus dos éxitos y a mí me deje sus tenis, con eso armamos. Ay, estupidísima, si voy a sacar yo más con los dos tenis, no, no me quedo. Oiga, cheto, me está escribiendo su comadre Elizabeth Stein que le mande saludos a Carlos Saucedo porque todos los días me ha dicho y usted se le olvida. Ah, Carlos Saucedo, le mando una broma. ¿Qué hace Carlos Saucedo? ¿A qué se dedica? Carlos Saucedo, pues dice que es fan del programa y que todos los días lo escucha, que le mande, que trabaje en la construcción. Saludos, Carlos Saucedo, pensé que te dedicabas algo ahí que te podía sacar algún beneficio, hijo. Préstame a mí. No te creas, un abrazo para él con mucho cariño, Carlos Saucedo y a mi comadre Elizabeth Stein, también que ahí la veo con aquel Greñas de Mona Vieja, este que usa Masteriana, ahí las veo allí. Cualquier rato saca una nota mía allí de donde, vimos a Don Cheto saliendo de la fufurlés con el carro copeteado, así es. Las notas de espectáculos que yo daría, Don Cheto compró un pollo rostizado, así es. Vimos a Don Cheto recoger dos pizzas de Little Scissors, así es. No cabe duda, nunca seré una estrella yo. Continuamos con Don Cheto Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños, con Yesenia Andrew, en Don Cheto al aire. Ay, con ese misterio de esa musiquita vamos a comenzar como todos los jueves con nuestra querida Yesenia Andrew interpretando Los Sueños, por si usted quiere, pues que se los descifre, puede llamar al 818 520 1055 o el 1866 446 6653 Mientras tanto, sin tanto preámbulo, pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Yesenia? Aquí súper positiva, Yesenia. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días, lista, no nada más para interpretar, sino para discernir también los sueños, Yesenia, ¿cómo la ves? Oye Yesenia, quiero empezar con Rigo Padilla, que dice que soñó en que en todo el mundo estaba la noticia de que un meteorito iba a pasar cerca de la Tierra. Gran parte de la gente moría, no todo el mundo, pero sí parte del mundo moría por el meteorito, había mucho miedo y es un sueño que me pasa varias veces, es lo que dice Rigo Padilla, Yesenia. Ah, ese vio la película de Greenland, eso fue lo que pamos, hombre. No, es muy interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera muchas personas están teniendo ese sueño recurrente con toda la situación que estamos viviendo, toda la pandemia, todo aquello que de alguna manera nos afecta en la vida misma, nos afecta también a través de los sueños. Lo más importante aquí es que cuando vemos que se está destruyendo el mundo, ya sea con meteoritos, ya sea con meteoritos, temblores, de cualquier tipo de situación, mientras no se caiga en nuestra casa todo está bien. Eso significa que nos afecta mucho lo que está pasando alrededor de nosotros, entonces lo llevamos, a través lo manifestamos, a través de los sueños. A veces hablo mucho sobre las hierbas, entonces es bien importante, a veces, su tila con su pasiflora, recuerden, que no nada más te tranquiliza, sino que te restaura los nervios. Una bolsita de tila con dos de pasiflora y no te va a restar a los nervios para que duerman bien a gusto. Ay, mana, cuando me dijiste de las hierbas me asustaste, dije, ¿de cuál hierba estamos hablando? A ver. Bien, marihuanita. De las hierbas relegantes estamos hablando. Oye, fuera de broma, me escribió una chica que prefiere que no diga su nombre, Yesenia, pero dice que le pasa esto, ya son siete ocasiones que se ha despertado entre las 3.15 de la mañana a las 3.30 de la mañana. Ella recuerda de que siempre está soñando algo, pero de repente se despierta y revisa la hora y es en esos horarios. Siete veces le ha pasado. Sí, dentro de la numerología y dentro del plano espiritual de 12 de la noche a 6 de la mañana le llamamos la hora cero, pero aquí de 12 de la mañana a 3.33 de la mañana es la hora más importante porque es que nosotros nos despertamos en ese horario, nos despertamos porque tenemos visitas espirituales, definitivamente hay espíritus llegando a tu casa, pueden ser muchos tipos de situaciones, espíritus blancos, espíritus negativos, pero ellos hacen que nos despertemos. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y de alguna manera ellos te invocan, entonces por eso es que te despiertas y reaccionas, sientes la presencia. Definitivamente presencia espiritual sería bueno también a veces de alguna manera poner un poquito de agua bendita alrededor de la cama y recuerden que cuando nosotros despertamos esa hora y miramos la muerte, entonces sí, poner dos sandalias o algo que tenga nuestro humor en forma de cruz debajo de la cama para protegernos. Ay, pero si yo no uso sandalias, hombre, ¿qué puedo poner? Unas pantuflas. No uso, hija. Todos los zapatos que más te apesten en chino, esos ponlos, esos tienen. Pues todos. Unos calcetines. Oigan, vamos a ir a corte, pero al regresar vamos a ir con las llamadas telefónicas, así que muchísimas gracias a las personas que están ahí en línea y si usted quiere seguir participando, 818-520-1055 o todas las redes sociales de Don Cheto al Aire. Regresamos. Con nuestra queridísima amiga misteriosa, ella. Ella toda es una mujer llena de misterio, hay un halo de misterio que la rodea, la bella y misteriosa. Yesenia Andrew. Oye, Yesenia, la gente me pregunta de que de dónde, cuáles son tus raíces. Sí, yo soy mexicana, soy mexicana, de alguna manera tengo raíces también de aquí de Estados Unidos, es como todos, todos somos malintes, Don Cheto, ¿verdad? Pero soy mexicana, mucha gente piensa que soy cubana o que soy de Honduras, gracias, pero soy mexicana. Mexicana. La chica Ferrari, la chica Ferrari, ella, tú, tú eres de África, ¿no? Y tú, Ferrari, tú eres africana, ¿no? Tu familia, ¿no? No. No. ¿Cómo son ustedes? Pero, de allá de Zacatecas. Pero no, no eres tú de africana. No, ¿por qué? El que tiene la raíz negra del pelo. Ahí. Ahí está, baby. Ahí está, y perdónita. Ok, ya no estén de payaso, vale. Vamos con dicen, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Voy con Camilo de Guanajuato, este, que se cae a un hoyo y luego se despierta asustado. ¿Cómo estamos, Camilo? Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo? Camilo, ¿qué puede valiar? De modo que si sueñas que te caes a un pozo. Sueño que me caigo y me salto y he hecho un brinco en la cama. Y yo también, vale, yo tengo esas cosas, se le llaman night terror en inglés, como terror nocturno. Yo tengo bien tus dejas. Neta, tengo bien tus dejas. a ver, ¿qué significa uno de los sueños más comunes, este, Jerry Sueñandro, que te caes a un pozo? Es, es, algo que está prácticamente en nuestro cerebro, Camilo, es muy interesante. Yo inclusive te recomendaría que fueras a hacerte un examen de apnea de sueño o a veces también nosotros dejamos de respirar. Todos aquellos que soñamos que nos caemos en un pozo es cuando el cerebro le está dando un electrochoque al cuerpo y le está recordando que tenemos que respirar. Por eso es que brincas, ¿no? Porque paras de respirar. Muchas veces, obviamente, no nos damos cuenta porque estamos en un sueño muy profundo. Pero eso define si ya es un sueño recurrente, como dice, siete veces has estado en este mismo tipo de situación. Sí te recomendaría que te chequearas apnea de sueño o que paras de respirar. Don Cheto, es cuando nos dejan ahí en el hospital toda la noche y nos ponen... Sí, pues yo tengo apnea de sueño, Yesenia, yo tengo años ya durmiendo con una así pap machín, y empieza así y empieza así como el ojí, güey, y entonces uno piensa que hay que el pozo, hay que el muerto, no, es la neyotota huella del sueño que traes. Hombre, también el cochón que tiene... El cochón que tiene que ver, tú, tú, chino, tú... De seguro, tiene esa historia de resortes, por eso brinca, hombre, ya, pues lo bueno. Claro que no. No, 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 ¿cuál de resortes? El loco, tú valí, mejor que a ti valí. Yesenia, pero también, Don Cheto, no hay la posibilidad de cuando sientes como que regresas a tu cuerpo o que te caes, ¿no es de que te estabas desdoblando? No, no, no sé por qué. ¿Qué es tu desdoblador? Estamos hablando de saído, de Don Cheto. No, ¿qué es un desdoblamiento? Si desdoblamiento espiritual pero tiene mucha razón, Giselle, muchas veces se le llama viaje astral cuando nosotros estamos dormidos y podemos visitar otros lugares, entonces eso es muy bonito a veces llegamos a un lugar o inclusive conocemos a alguna persona y dices, caramba, ya la conocía, ya tuve esta plática, ya hice estos tamales y resulta que en realidad ya de alguna manera ha tenido un viaje astral pero ya hay desdoblamiento espiritual es cuando nosotros podemos controlarnos, caer en medirnidad y poder salir de nuestro cuerpo espiritualmente y regresar mucha gente y se lo hace inconscientemente, todos somos o todos tenemos algo de brujitos innatos. Le voy a pasar a Manuel que se me hace que esta es brujería, güey, ya porque soñó que le daban un anillo con una calavera y quién saque más pero así bien feo. ¿Cómo estamos, Daniel? Manuel, ¿cómo estamos, Manuel? ¿Cómo estás, Manuel? Aquí todo el cielo. Ese es Javier. Aquí todo el cielo, no andan quieto. Oye, vale, ¿cuál es el sueño que tuviste, el The Dream? Yo soñé que me dieron un anillo y una calavera y cuando iba caminando se convirtió como en una cabecilla así de un niño, una calaverita chiquita. No. A ver, ¿qué señal? Un anillo que era una calavera pero conforme lo traía al puesto esa calavera se convirtió en una cabeza de un niño. Sí, cuando nosotros soñamos un niño significa que las cosas niños o bebés siempre significa que las cosas vienen pronto a nuestra vida. Recuerden que también que soñar a niños significan responsabilidades. En este caso, el soñar una calavera es casi casi como soñar la santa muerte. Cuando uno es dévota de ellos significa que te va a cumplir ciertos deseos. Entonces, si en tu caso tú fueras dévoto de la santa muerte significa que te iba a cumplir deseos que iban a venir con compromisos pero si no eres dévoto de la santa muerte significa compromisos negativos aguas con las decisiones que toman que van a venir muy pronto a tu vida. Ok, pues, ahí está para la camarada. Que seguimos con las phone lines como quiera que sea. ¿Qué te voy a decir? Ok, voy a leer algunas del Instagram porque la gente y luego se me dejen encima pues, ¿verdad? Yo qué culpa tengo yo solamente soy un propio venadito que habita la serranía. Dice por acá Don Chet, soñé que fue un amigo y me sacó a medianoche de la casa y me reclamó porque no iba al gimnasio. Empezó a llover y a comer naranjas de un árbol. ¿Qué significa? Tanto es como un reclamo de un amigo lluvia y naranjas y esceniendo que son como las palabras clave. Así es, Don Cheto. No, ya me voy a quitar el puesto, Don Cheto. Sí, el soñar frutos y estaban muy bonitos y estaban muy frondosos el árbol donde los agarraba significa que hay prosperidad cerca del recuerdo que siempre soñar lluvia significa bendiciones. En este caso, ¿qué es lo que tiene que ver que el amigo los acaba? Tienes que tener mucho cuidado con las envidias y los recelos, guárdate aquello que ahorita realmente es importante para ti hasta que lo hagas, entonces puedes expresarlo, si no, aguas te pueden quitar las oportunidades esos supuestos amigos cercanos. Oh, sí. Ay, vámonos. Y así es, bendiciones y echadas. Dice Uriel Aguirre y Don Cheto, buenos días a todos en cabina, ¿por qué yo me despierto todos los días a las tres de la mañana? No es un sueño, pero quisiera preguntarle a Yesenia, ahí está Uriel Aguirre en Yesenia. Sí, es como se estaba preguntando hace un rato, son ahora cero, es tan interesante, Don Cheto, o sea, cómo los espíritus pueden venir a visitarnos, entonces definitivamente todos ustedes que nos escuchan en casita que se despiertan en esta hora, tienen visitas espirituales, entonces por eso nos despertamos algunos angustiados, algunos inclusive con miedo, Don Cheto, porque están sintiendo, ellos piensan que es un sueño, pero en realidad ellos nos observan cuando nosotros nos dormimos. Le leo el mensaje que le mandó Josefo Fiori, dice Yesenia, buen día, se lo mandó directamente a usted, Yesenia, buen día, siempre te escucho con Don Cheto, me puedes interpretar mi sueño, soñé que iba por una carretera caminando y junto con otra persona me encontraba billetes de 50 y de a 20 y me los guardaba Josefo Fiori, ¿qué significa esto? Sí, José, cuando nosotros vamos caminando al igual que manejando significa nuestro destino al encontrar los billetes significa que vamos a tener lo suficiente, pero aguas, aquí estamos viendo el 50 y el 20 que en realidad significan el 7, el 7 inclusive se le llama el número mágico, el número bíblico que nos está diciendo que por ese camino que vas prácticamente que es tu destino, todas las cosas se van a ir bien, prepárate para buenas oportunidades, para buenas nuevas cosas que te van a hacer brillar o salir adelante. Juan Panavarro, Don Cheto, pregúntale a Yesenia, siempre sueño que me peleo con el diablo y lo bueno es que le gano en los sueños, Juan Panavarro. Mira, Juan, cuando nosotros, no, es algo extraordinario porque nosotros podemos tener esa situación extrasensorial, pero ya tenerlo varias veces, que sea un sueño recurrente como se le llama en sí, significa que de alguna manera estamos teniendo visitas, pero en este caso soñar al diablo sí significa una pelea interna con él. Yo sí te aconsejaría que fueras hacerte una contra, hacerte una protección, porque cuando ellos vienen seguido y ya nosotros lo estamos viendo, hay demonios o hay diferentes tipos de entidades que lo crean o no si nos pueden hacer daño y le recomendaría también de Cheto que pusiera escribir cada que lo sueña y se va a dar cuenta que hay negatividades fuertes, pueden ser accidentes, gente enferma, cosas que nos van a bajar moral, física y espiritualmente, definitivamente si peleas con demonios, si pasas. Yesenia, fíjese que estoy cayendo yo en una cuenta, lo bueno es que ya no va a haber tiempo que me interprete y nada porque ya nos vamos, pero creo que tú yo tuve un sueño, yo tuve un sueño, Alex, bien feo. ¿Qué suele tuvo? ¿Qué le pasó? Soñé que pegó, que se me pegó COVID. No. Pero pues no, pero ya está vacunado. No, pero sí desperté como con COVID. Con tos diga. No. Con cobijón encima. Porque estás de verdad. Ay, me asusta. No, pero sí pensé a mí que estaba malo. Oiga, ya se me andro, ¿cuáles son sus redes sociales? Se estima que la gente la siga inmediatamente o antes, si es posible. Sí, pedido va con eso, pero si no, así exactamente como lo dijo, A-N-D-R-E-W. Andro. Andro. Como andrés. Pero el niño dice ¿y yo por qué no la seguía? No, pues sígame, don Cheto, tanto que todo, de cuánto lo amos. Es que sí, ya dejé compartir con mi Instagram su página de Instagram para que sigan a mi chula Yesenia Andro. Namasté, Yesenia Andro, namasté, ¿qué quiere decir? No hay café. Namasté. Regresamos. Don Cheto. Descubren que son hermanas después de 30 años trabajando juntas. ¡Chino! Adelante con tu noticia. Bueno, no de 30 años trabajando juntas, más bien una tiene 32 años y la otra tiene 31, pero resulta que trabajaron en un restaurante, se hicieron súper amigas, una relación de 8 años que se llevaban a todo dar y de repente se sientan a platicar sobre qué ha pasado con sus vidas y tienen muchas cosas en común, que las dos vienen de República Dominicana, que las dos son, fueron adoptadas y que no conocían a sus padres reales, entonces empezaron a indagar, empezaron a ver archivos, les dieron chance de ver quién las había adoptado, de dónde venían y resulta que las dos son hermanas biológicas, es algo que no pueden creer, que dicen, oye, ¿cómo es posible? Porque venimos de República Dominicana, nos adoptaron padres diferentes y se llegan a conocer en una ciudad que se llama New Haven, en Estados Unidos, o sea, yo creo que es un, en un, no sé, 10 millones, que es como la lotería, porque se vuelven a reencontrar, trabajan juntas, se vuelven amigas y son hermanas biológicas y el año pasado las dos conocieron a sus pares biológicos, ¿usted qué opina? Son de esas historias. Son de historias de que no la creo, uno vea, de que luego empieza, y eso pasa a nivel, así a nivel común, con raza, que de repente tienes rato trabajando y tú, ¿dónde eres? Vale, oh, soy de, yo soy de San Luis, oh, órale, yo tengo un tío ahí en San Luis, sí, eh, creo que en un rancho que se llamaba Río Verde y algo, oh, sí, yo soy de ahí, de Río Verde, oh, ¿quién era tu tío? No, pues este, no lo conoce, se llamaba Manuel Murillo, Manuel, ¿cómo no lo conozco? Si el vato se casó con mi hermana, ¿cómo? A ver, y empiezan así, empiezan así a tener ese tipo de cosillas, ¿no? O de repente, este, el otro día, tengo un primo que se llama Paco, que trabaja en la construcción, y el vato le dijo, le dijeron unos camaradas, ¿dónde eres tú, vale? Oh, de Michoacán, ¿de qué lugar? Por lo que se llama La Sauceda, y lo va a hacer a los que iban a vender puercos a La Sauceda, o sea, de andar trabajando ahí juntos, luego resulta que conocían el barrio y conocían el rancho y conocían a la gente allí, o sea, el mundo es muy chiquito, chino, es muy chiquito, vale, no vaya a ser yo tu jefe, chino, una vez, vale, una vez, no va a ser yo tu papá. No, ¿por Coco? Tu jefe anduvo algún día acá por el Estado de México, acá por, pegado acá a Michoacán, una desbalajada por ahí que se dio, según ella ve las mariposas y bolas, no sabes tú nada de eso, a lo mejor chino va a ir a ser hijo, chino, soy tu papá. ¿Qué pasa? ¡Apá! ¡Apá! ¡Súbame el salario que no me alcanza! Ay, si pudiera, si pudiera, lo hubiera subido yo mismo. Si pudiera, lo hubiera subido yo para mí, ¿qué va a ser? Don Cheto al aire Don Chetito Está dormida ahora no dijo su Don Chetito Don Chetito Ya nos vamos Estaban en mute los dos Señor, ya se acabó el programa, ya nos vamos ¿Alguna, algún pensamiento chino con el que te quieras despedir del público esta mañana? Claro que sí, gracias, cómo no, vivan la vida a cada instante, cada segundo, como si fuera el último, porque el día de mañana no sabemos qué pueda pasar. ¿Está muy bonito tu mensaje? Este que está bonito. Debería de ser serio nomás, pero sí. No, pues al estilo chinonero. Oiga, pero mañana regresamos con un programa no, ¿no? Don Cheto viernes de sexo, viernes de peliculero, viernes de sexo, viernes de motivación, tenemos además vacuna Don Cheto con más dólares. Más seria, puede que mañana haya un buen guamazo, ¿verdad? Entonces aquí los esperamos mañana, o sea, ¿hay algún pensamiento con el que quieras despedirte del público que tanto, Taqueri? Don Cheto, nada más a la gente que trate de tomar las cosas de forma positiva, sonriendo todo cambia. Ah, y qué bonito mensaje, si es cierto, sonríe, nunca sabes quién se va a enamorar de tu sonrisa, no es que con cubrebocas pues no funciona, no nos ven. Giselle, alguna, algún pensamiento que venga desde tu profundo corazón que quieras compartir con la gente antes de que te vayas. Pues lo único que le puedo compartir, Don Cheto, es que no se pierdan hay testigos, seis, cinco, centro por Estrella TV. ¡Uy, qué positivo! Está buena para venderse, buena para venderse, hijuela, nomás. Obvia. La Coca-Cola le dicen buena para venderse, está, como que era. Ferrari, algún pensamiento que venga desde lo más profundo de tu corazón que quieras compartir con el público que te quiere. Quiero compartir que sigan sus sueños aunque la gente le diga que no, que no van a hacerlo, usted siga. Sí, es tu sueño. ¿Tú has seguido tu sueño? Sí, señor. Qué bueno, hija, qué bueno. ¿Y ya se cumplieron? Yo que tú ya me, yo que tú ya me daba por vencida, pero bueno, bueno, nos vemos mañana. A ver, a ver, espérese usted, váyase también con una pensamiento. Pensamiento, me voy a despedir con un pensamiento. Usted que me está escuchando, hoy me quiero despedir con este pensamiento que sale de lo más profundo de mi corazón. Vámonos, vámonos, vámonos. No, que no, que te cagas, cómo eres, hijo de tu. Eres una cosa exagerada, vale. Ahí te va. Ya sabía, para que me engañara. Ahí te va. Si usted tiene el poder de amar, pues a mí, Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire. Al aire.